Muy bien amigos de Zona Franca, les agradecemos mucho su permanencia. Hoy con una entrevista muy especial, les agradecemos mucho al padre Alejandro Solalinde que nos haya concedido esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, está de visita en León, Guanajuato. Y evidentemente hay muchas cosas que platicar en este año, año electoral, año de una crisis política, pero habría que analizar si esto también se traduce en una crisis social. Y yo creo que es la parte que nos atañe y que usted ha retomado en diferentes posturas, ha emitido posturas muy claras sobre la situación que está viviendo el país, el papel de la sociedad, el papel de la ciudadanía, el hacer ciudadanía. Y yo creo que en ese contexto, padre, si nos ayudara un poco más a tener un diagnóstico general de cómo ve la sociedad mexicana, una sociedad mexicana que es diversa, una sociedad mexicana que a veces ha rondado mucho entre la polarización, pero también en ocasiones en la indignación, que creo que es el común denominador que en este año tenemos como materia prima. ¿Cómo ve a México en este año electoral? Mira, sin duda un México descompuesto, una ciudadanía fragmentada, confundida, pero yo pienso que a pesar de todo hay esperanzas. Mira, me explico. A la ciudadanía poco a poco le han quitado todo, le han quitado su referente cultural histórico con los pueblos originarios, les han hecho que se avergüencen de los indígenas, les han quitado el Jesús vivo que está en los evangelios, ya ha puesto un Jesús oficial, les han quitado la capacidad de organizarse y decidir juntos, no los han tomado en cuenta. Pero a pesar de todo tenemos buenas sembraduras, Javier, tenemos sembraduras de los pueblos originarios, tenemos también valores migrantes, tenemos la riqueza de nuestro pueblo tan solidario, tenemos el recurso de ustedes, los jóvenes, de las mujeres. Pienso que no todo está perdido, que tenemos que organizarnos y superar la misma crisis política, porque la ciudadanía tiene todo para ser el factor, el elemento decisivo emergente para salvar a México. Un solo candidato no lo va a hacer, un solo partido tampoco lo va a hacer, ya estamos viendo que están en crisis todos los partidos, entonces necesitamos unirnos la ciudadanía, los ciudadanos, ciudadanas, para construir juntos el México que queremos. No vamos a reconstruir tejidos sociales porque lo pasado, pasado. Vamos a construir una nueva organización que de verdad sea tan fuerte que nos tomen en cuenta, que nos oigan y que nosotros hagamos que el gobierno haga lo que nosotros decimos, no es al revés. El gobierno es el servidor de la ciudadanía, pero nos han convertido en esclavos y recursos y criados del gobierno. Y hasta recursos de nosotros los maneja el gobierno como si fueran de él y hasta se los roba. Sí, es clarísimo. Y es clarísima también esta crisis que menciona, una crisis partidaria, que no necesariamente es un reflejo del país. Tiene una génesis y efectos muy concretos. Platicamos hace un momento, esto está clarísimo, pero entonces vamos a hablar de las entidades que también hacen política. Y yo creo que una parte importante es la organización ciudadana, los movimientos sociales. Padre, ¿cómo observa precisamente esa organización ciudadana independiente, no necesariamente constituida en una AC, que ese es muy claro el papel que juega en las instituciones, pero esos movimientos sociales que pretenden finalmente hacer frente a este tipo de circunstancias, transitan ellos en un marco de libertad, en un marco de derechos. Es decir, en México pareciera que hay capítulos de libertad, pero luego otra vez el sistema se vuelve a cerrar. Y ahí es donde las organizaciones y los movimientos sociales empiezan a lidiar y empiezan a transitar de manera muy problemática. Y en una sociedad que se aprecia de ser democrática, pues yo creo que eso es algo sintomático de un país. ¿Cómo observa esa parte importante en México? Mira, esta pregunta que me estás haciendo tiene que ver con la anterior. Yo podría decir que tenemos ahorita en este momento, no solo un México descompuesto, fragmentado, sino un México a la deriva. ¿Sabes por qué? Porque no hay referentes claros. Y ese es el problema. No hay referentes claros. La gente no tiene referentes, como podría ser, por ejemplo, su memoria histórica, su fe en Cristo Jesús, como un elemento emergente. No tiene tampoco clara su valor en sus raíces indígenas. No cree en sus posibilidades. Por ejemplo, los jóvenes no creen que México pueda ser tomado por su cuenta y que junto con las mujeres y con todos los ciudadanos y ciudadanas construyan un nuevo México. Porque están acostumbrados al paternalismo o al autoritarismo de las instituciones. Y entonces esperan que arriba hagan todo. No, se acabó, se acabó, Javier. Tenemos que creer en nosotros mismos y empezar a organizarnos. Organizarnos de verdad, generando estructuras, más allá del primero de julio, salga quien salga o no salga quien salga, pero tenemos que organizarnos nosotros como sociedad civil para empezar a generar la estructura que queremos. No hay de otra, no hay de otra. No podemos ya quejarnos de lo mal que esté el país o de lo que pasó de ahora en adelante. Este gobierno que ha sido irresponsable respecto a México y que ha abandonado a la ciudadanía, hoy la ciudadanía debe retomar las riendas de ese país y meter en cintura al gobierno. Me queda clarísima esa circunstancia. Ya hablamos de los partidos, ya hablamos de la sociedad civil. Ok. Hay poderes llamados fácticos, ¿no? Los poderes fácticos y uno muy concreto, muy concreto son los medios de comunicación, padre. ¿Cómo observa estos medios de comunicación? Que yo creo que en este momento ya podríamos distinguir entre dos grandes vertientes. Uno, lo que son los medios masivos tradicionales y otros que lo que vendrían siendo los medios alternativos, principalmente empujados por el Internet. Siempre los ha existido. Me parece a mí que eso yo creo que no estaría en discusión. Siempre ha habido medios que se presenten independientes, que son como una especie de contrapeso de los intereses ya empresariales. Pero en este momento en México, con las nuevas tecnologías, con los medios de comunicación masivos tradicionales, estamos a la altura, precisamente, los periodistas, los medios, del momento que está viviendo México. ¿Observa usted que hay en los medios realmente un reflejo de las causas ciudadanas y de lo que ocurre con los partidos políticos y el gobierno? Mira, tú sabes que hay de todo en los medios de comunicación. Hay de todo. Hay chayoteros y hay gente que de veras ama México que quiere informar la verdad. Esto tiene que ver con la estructura que estoy pensando que se tiene que hacer. Mira, nunca ha existido una estructura de información de arriba hacia abajo que informe a todos los sectores de México el Estado que guarda la nación. Nunca ha habido, nunca ha habido. Más bien tenemos una información fragmentada, fragmentaria, una información tendenciosa. Pagada, propagandística, manipuladora de las conciencias. Pero tendrá que hacerse. O sea, tenemos que pensar en una información verdadera, transparente, clara, que llegue de veras desde arriba. Digo desde arriba porque es el que tiene la responsabilidad. Y esto tiene que ver con el gobierno, pero también con la iglesia católica. La iglesia católica tiene que promover la verdad porque es lo único que nos puede hacer libres. Si la iglesia católica no informa, no informa la verdad de lo que está pasando, está cometiendo una omisión. Y entonces, de esa estructura, es la primera parte de un México diferente que yo consigo. No puede haber una ciudadanía consciente si no está informada. Y no está informada, no está informada de lo que es la verdad. Eso es lo primero. Lo segundo es lograr algún día que haya también una respuesta inductiva de abajo hacia arriba, de respuesta a lo que se informó. Una vez que la ciudadanía está informada de verdad, transparente, suficientemente, oportunamente, lo que está pasando, que opina y mandar su opinión para que se vuelva decisiva. Hay otra cosa que me preocupa. No solamente hablaste tú de poderes fácticos, no solamente la comunicación. El poder máximo fáctico es el sistema neoliberal capitalista. Ese manda todos los demás poderes. Aún en la misma iglesia, también la determina, la condiciona. Y entonces, ese poder fáctico es el que me preocupa más de que todos. Porque estamos hablando de 30 familias en México, por decirte de México, oligarcas, que se han estado en complicidad con el poder. Estas 30 familias que Forbes, ingenuamente, está diciendo hasta los nombres, está denunciando familias que tranquilamente están recibiendo más y más dinero y mientras el pueblo cada día está más jodido, más pobre, más empobrecido. Estas familias son católicas, casi todas, católicas. Y tienen la conciencia tranquila pensando que ellos están trabajando, que están haciendo lo suyo. Mentiras, son engañadas por el sistema neoliberal capitalista. Y están volteando la espalda a sus propios hermanos. No les quite el sueño tener tanta riqueza. Y que esté aumentando la pobreza y la desigualdad todos los días. Ese poder fáctico me preocupa más que todos, Javier. ¿Hay condiciones para romper ese esquema, el sistema en este momento? En este momento no, pero como principio sí. ¿Y sabes en dónde está la fuerza? En la ciudadanía, en los jóvenes, en los indígenas, en las mujeres. Somos una fuerza que de alguna manera todos, los ciudadanos conscientes, que vamos a empujar para romper eso. Porque ellos son adictos. Las personas oligarcas, las familias más ricas, con todo y que sean católicas, no tienen llenadera. Son voraces. Quieren más y más y más. Ya en ellos ya se rompió el límite de decir hasta aquí ya necesito. No, quieren más. Y justifican que porque son fuentes de trabajo, que porque no sé qué. Mentira. No se justifica. El fin no justifica los medios cuando que para ser más ricos ellos tengan que ser los mexicanos cada vez más pobres. Eso no puede ser. Entonces nosotros, pero nosotros los jóvenes, tendrán la fuerza suficiente para doblegar ese sistema. Recuerdo, yo soy 132, nos dio una gran lección. Primero, una lección de crítica. Las personas que estaban de clase media alta en una institución como el AIBERO particular, son los donde salió esa acción crítica para acorralar al entonces candidato. Después, cuestionarlo. Después acorralarlo en un baño de mujeres que se tuvo que meter y obligarlo a que saliera por la puerta. Y cuando él empieza a decir que no son estudiantes, son porros, que no sé qué, 131 dijeron y dieron la cara con su credencial en mano. Y de ahí al 132 que somos todos, ¿no? Porque somos todos los que estamos hartos de eso. Pero los jóvenes han sido siempre muy valientes. Por eso yo confío que los jóvenes que siempre se han arriesgado, siempre los han matado desde 68, 71, Ayotzinapa, siempre han dado la cara, van a seguirla dando porque son indomables, no se doblegan. Son personas que luchan por la libertad, por el bien de México. Para mí, los jóvenes son los héroes de la historia de México. Correcto. Yo creo que hay una parte importantísima de lo que acaba de mencionar en cuanto a los poderes facticos, los poderes que también establecen un sistema en México, es el papel de la Iglesia. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Raúl Vera, en su pueblo, en Acámbaro, mi tierra también, por cierto. Platicábamos con él precisamente y le comentábamos, le hacíamos este cuestionamiento, B, la Iglesia en este momento, a la altura de las circunstancias, estaba muy fresco la desaparición de los 43 normalistas, estaba también muy fresca la situación de violencia en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, y él mencionaba y hacía una crítica muy concreta a la conferencia del Episcopado Mexicano, la cúpula de la Iglesia Católica en México, y mencionaba que estaba muy abstraída de lo que estaba ocurriendo en México, que la veía muy en silencio, no tenía ni siquiera una postura ni a favor ni en contra, no tenía realmente un activismo claro dentro de lo que estaba ocurriendo. Bueno, ya han pasado algunos años, ya han pasado varias circunstancias, dentro de la propia Iglesia también, dentro de la cúpula de la misma Iglesia. ¿Cómo observa usted este proceso? Que son unos cuantos años, pero sin embargo yo creo que han pasado bastantes cosas en estos años como para haber provocado quizás una reconfiguración o al menos una reflexión al interior de la Iglesia. ¿Usted ve a la conferencia del Episcopado Mexicano, ve al Arzobispado Formado de México haciendo esa reflexión? ¿La ve al menos actuando puertas adentro? Mira, yo te voy a decir algo, si fuera por la Conferencia Episcopal Mexicana, así solita, sin que interviniera el Papa, sin que interviniera gente incómoda como yo, que estoy empujando y presionando, ellos podrían seguir los años y los años como están, ajenos a la situación que vive México, pareciera que ajeno a las tantas víctimas que vive México, y cómodos, cómodos con el poder, contemporizando con quien les toque, ¿verdad? Al son que les toquen, bailan. Y yo digo, eso no puede ser, pero el Papa, el Papa Francisco a pesar de sus 81 años, es un hombre claro, que tiene bien preciso lo que se debe hacer y lo que tiene que hacer la Iglesia. Y entonces es él el que los ha cuestionado, es él el que les ha pedido, quiero un plan rector, que este año, en estos meses, se lo tienen que entregar. Pero es él, qué pena que tenga que haber venido otra vez de abajo, de arriba, perdón, esa iniciativa y ese empuje para cambiar y no haya sido la situación de descomposición de México, la corrupción, la impunidad, el dolor de tantas víctimas, claro, ellos no lo sienten. La mayoría de nuestros obispos, fíjate, son decentes, son buenas personas. La mayoría de ellos, yo diría que casi la totalidad, pero los han formado mal. ¿Y sabes qué es lo que los parte? El miedo. Tienen miedo a ser ellos mismos, tienen miedo a romperse, a salirse de las trancas, tienen miedo a profetizar, tienen miedo a perder esa postura compuestita que deben tener los obispos. Y les falta romper el respetillo con el gobierno corrupto que tenemos y a llamarlo por su nombre. Les falta profetizarlo. Entonces, ante esta situación, yo digo, la gente se está alejando, se está alejando, quiere a la iglesia, todavía quiere a la iglesia, cree en ella, pero si esto dura más tiempo y no cambia y no hay una recomposición, yo pienso que se van a quedar solos. Hay algo que me preocupa mucho. Mira, el 13 de mayo de 2007 empezó la quinta conferencia episcopal latinoamericana de Aparecida Brasil. Aparecida es un santuario como la Virgen de Guadalupe en Brasil y ahí se encontraron 160 obispos. Usaron la metodología ver, pensar y actuar. Y sabes que ahí el Papa Benedicto XVI, pero Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, ahí estaba. Era de los principales relatores. Y dijeron, la iglesia está muy mal. Tenemos una iglesia clientelar. Lo que hoy diríamos una tiendita en la cada parroquia es una tiendita. Y además se venden las misas y el Papa lo acaba de decir, por las misas no se paga. Y aquí se paga por todo esto, una tiendita, por primera comunidad, te ponen tus tarifas, ¿no? Las notarías parroquiales convertidas en ventanillas de... Sí, exactamente, son tienditas. Entonces, fíjate, el Papa ha hecho lo posible por cambiar esto, pero Jorge Mario Bergoglio estaba ahí. Y sabes qué dijeron, necesitamos, necesitamos cambiar la iglesia. ¿Cómo le vamos a hacer? Declaremos la zona de desastre. Fíjate esto que te estoy diciendo, Javier. Declaremos la zona de desastre. ¿Cómo lo podemos decir en términos eclesiásticos? Declarémonos en situación, en misión permanente. Un estado de misión permanente. Esto no se va a componer pronto, no se va a componer pronto. Tenemos que, todavía mucho tiempo, y no lo hicieron los obispos. Nadie sabe que es aparecida, no cumplieron ellos. Ahí se dijo que tenían que evangelizar a los políticos, Javier, hace 10 años, y no lo hicieron. Por eso, 10 años después de su omisión, de ponerse ajenos a la política, a las víctimas y a todo, tenemos un país más agravado, más descompuesto. Si ellos hubieran hecho lo que les toca, otra cosa hubiera sido. Yo les mandé una carta hace poco, bueno, el año pasado, y les dije, ¿son ustedes los obispos que habían de venir? ¿O tenemos que esperar a otros que sí le entren a las realidades que estamos viviendo en México? Padre Alejandro Solalinde, pues le agradecemos muchísimo, y agradecemos también muchísimo al Observatorio Ciudadano de León, al contador Luis Alberto Ramos, presidente del observatorio, por las facilidades brindadas. Estamos aquí en la Observatorio Ciudadano, una organización precisamente aquí con sede en León, que está también trabajando de manera muy intensa para monitorear, evaluar. Y esto es un ejemplo de organización. Claro que sí. Digo, es finalmente una fuente de cabecera que tenemos en Zona Franca, y les agradecemos mucho las facilidades concedidas para esta entrevista. Padre Alejandro, muchísimas gracias. Al contrario, un saludo a todos los observatorianos y observatorianas. Perfecto, gracias. Continuamos.